La semana pasada concluía con muchísimos accidentes de tránsito. Hoy, inicio de semana, urgente, reportan accidente con derivación fatal en la colonia Tapetagua. Dos vehículos chocaron de forma frontal, lo que produjo la muerte de ambos conductores. Uno de ellos sería el señor Carlos Chamorro, mientras que el otro conductor aún se desconoce la identidad. La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos y Voluntarios de Iguiyahu ya se encuentran en el lugar del accidente. Es una noticia ampliar, lastimosamente, un terrible accidente en la zona de la colonia Tapetagua.